Hola Virginia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Acá trabajando con... Bueno, contanos qué es SUCAMPA. SUCAMPA es un sindicato de trabajadores, de empleados de kioscos, almacenes, por rubro, minorista, en Argentina. Por eso le pusimos SUCAMPA. Nuestro sindicato SUCAMPA armamos el trencito solidario de las joyas populares solidarias, ¿no? Participativa, puede participar cualquier agrupación, cualquier comedor, merendero, en temas de alinearnos y poniendo la pandemia al hombro, ¿sí? En cada territorio de acá de la octava sección de La Plata. O sea, a pesar que estamos cerca de un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, de acá de La Plata, que... Por ahora no nos están dando nada, ¿viste? Todo lo que venimos haciendo es a pulmón, a través de las donaciones que publica el pastor, nosotros... Y de ahí empezamos a hacer las joyas populares todos los fines de semana, en distintos puntos de la ciudad. Yo he visto que el pastor está ayudando bastante y parece ser que está en un partido político, ¿no?, congregados, porque ustedes son sindicatos. Además participan, o sea, como vos mismo dijiste, es participativo, ¿no? Y el pastor está en un partido político. Sí, sí, está en un partido político, Partido Conservador Popular, ¿sí? Es un partido peronista que lo trajo, que estuvo con Perón en el año 55, en el 47 al 55 estuvo con Perón y, bueno, es una nueva alternativa que hay dentro a nivel nacional, ¿no? De poder transformar la emergencia, o sea, la pichicata que dice el pastor, es de la pobreza, es del hambre, bueno, tratar de cambiar esto, ¿no?, un poco, ¿no? Y que nos den una oportunidad de ponerle base. Más que nada va a ser una lista vecinal, que participe el vecino, más que nada. Y sale lo político ya siempre la misma rueda, ¿no? Claro, bueno, en cuanto a su campa, yo veo que ustedes están, su planta principal están, o sea, en La Plata, ¿no?, en la sede. Y después se distribuyen por todo el país. Sí, estamos en Bahía Blanca, estamos en Comodoro, Rivadavia, en Auquén, Río Negro, Mendoza, y así, bueno, después las exigiones electorales, ¿no? Tanto en la primera, en Marlinas Argentina, José C. Paz, después un poco de la tercera sección, Avellaneda, Firme. Bueno, y así sucesivamente por un montón de lados, gracias a Dios. Su campa creció un montón. Y a pesar de la pandemia, ¿no?, que estamos trabajando con muchas redes, y bueno, y mostramos a la vista lo que es su campa y una parte también solidaridad de su campa que ayuda al vecino, ¿no? No importa qué rubro sea y qué partido sea. Hoy nosotros definimos que hay que poner el hombro a la pandemia que está sucediendo acá en la ciudad, en el mundo, ¿sí? Y bueno, con el hombro, trabajando duro, tratando de darle de comer a muchos vecinos. Por lo menos así hay. Estoy en el campo, por eso. Parece que no hay buena señal ahí. Decime nada más qué necesitan y dar un teléfono. Sí, decime qué necesitan y un teléfono, sí. Sí, lo que estamos necesitando es alimentos no procederos, que ya el ministerio no responde. Esperamos la solidaridad de los vecinos, del pueblo. Gracias.